Y esto se va hasta La Finiquera, compa Servandón, y Puro Army Music, y Minis de Caborca, cálate compa primo. Trabajando, así tengo todo lo que me he ganado, paso a paso no me rajo y sin descanso la envede a la gopa a un lado, y a gusto la navegamos. Sordo pa' chambear, y pa' manejar, en un deportivo ando, proleteamos, por La Finiquera ando circulando, cortena la que tengo, pero aquí andamos, saco, le hagan saludazos, traigo de sangre a vendaños. Es por mi papá, que hasta el cielo va, de arriba me está cuidando, de muy morro recio la bebé, ya empezamos a sobresalir, ya la migo echó la mano. La vida es donde hay que vivirla al mil, que ruja el motor del Infinity, pone frío enchicoteado, aquí ando en el otro lado, de la vida desfrotando. Música 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 Con permiso ya me voy de aquí, dalecito ya está por venir, y hay que atender el changarro, cada queso forma de beber, y yo busco un mejor porvenir. Si señor soy avendaño, me retiro saludazos, y ahí nos miramos al rato. Música Ahí quedamos, puro Army Music, los medios de la borca, ánimo, lumbre, lumbre. Música